¡Gracias! 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 Muy bien, no me lo esperaba, pero gracias. ¿Quién te está saludando por allá? Salud. ¡Oh! ¿Puedes reconocer cada uno? ¿Cada uno de nosotros está acá? Mira, cada uno de nosotros está acá. ¿Puedes estar a ti en cuenta del cariño que cada uno te tiene? ¿Puedes sentir lo mucho que te admiramos? Sí, lo siento. ¡Excelente, Maki! ¡Me he disfrutado, Maki! ¡Eso es un gran mundo especial! ¡Tengo mucho esfuerzo! ¡Me agradezco a las objetivas de Casa de Sambre! ¡A tu mami! ¿Cómo que quiere decir? Más que mal, un concierto divino. Entonces, si querés que vamos a dar una lista para que arranquemos. ¡Se me lamentó! Pero está bien, perfecto. Sigue. No se diga más. Muchas gracias. Más que mal, un concierto divino. Me quiero, pues te amo. Te amo, pues te amo. Te amo, pues te amo. Si no es fuerte lo que sientes. Si te sientes que has tomado. Y no puedo llamarte. Como yo te amo. Salirán monstruos, vamos a caminar en medio de una guerra Pero no me quita, eres un minuto vivo Desde este rayito, no hay nadie en el río La tradición, que el corazón abre su alma en tu silencio En un acordeoso levantamiento en vos después Y hace también una canción para que vuelva la tradición Que ya sepa la caridad de mi cabana No tengo luz en los ojos en mi alma Pues yo no tengo todo lo que te vas a hacer Eres el ladrón niño, que vaya con mi cabana Eres el hombre castigo, que el aporto de mi alma Eres la novencita, eres un minuto vivo Eres el ladrón niño, que el aporto de mi alma Solo quiero, quiero el sueño mejor